Muy buenas a todos y bienvenidos, el día de hoy, yo Blakaruka. La asistente del canal les traigo la historia de Kirilla, comencemos. Kirilla es un personaje de la saga de videojuegos Zenran Kagura. Hizo su debut en Zenran Kagura, Portrait of Hiddles. Kirilla es profesor en la Academia Nacional ANZO. Con el fin de ayudar a Zuka y a sus compañeras a convertirse en niñas de primera clase, Kirilla se encarga de su formación fervientemente. En cuanto a sus estudiantes, parece que un lamentable incidente del pasado lo afectó mucho. Apariencia Siempre se le ve y con un traje negro, varía en los videojuegos, es alto y tiene el pelo canoso ondulado. Personalidad Es muy estricto cuando se trata de un asunto importante y nunca pierde la compostura, incluso cuando sus estudiantes le causan alguna molestia. Es muy leal a la Academia ANZO. Debido a un incidente del pasado con su primer estudiante, no cree que deba mimar a sus estudiantes actuales o ayudarlas a salir de cualquier situación. Como profesor creen proveer a sus estudiantes las herramientas y la formación que necesitan para triunfar, para que puedan convertirse en buena shinobi. A pesar de que rara vez permite que se muestre, él es muy protector con sus estudiantes y se preocupa profundamente por ellas. Historia Es profesor en la Academia Nacional ANZO. Poco se sabe de él, pero en el anime se revela que Rin Barra Suzune, fue una de las estudiantes con talento que tuvo y que están relacionadas con su trágico pasado. En los juegos se afirma que Kiriya viene de una larga línea de ninjas de élite, por lo que, naturalmente, fue entrenado como un ninja desde su nacimiento. Rápidamente se convirtió en un ninja de élite como el resto de su familia, pero en algún momento comenzó a cuestionar el camino shinobi, en el que eran tratados como objetos desechables en caso de que fracasaran en una misión. Como no estaba de acuerdo con la opinión de que un shinobi podría ser desechado, decidió, en su lugar, convertirse en un maestro. Su primera alumna fue una niña llamada Rin, que tuvo un gran impacto en su personalidad actual y en sus puntos de vista. Cuando Rin estaba realizando su examen final para convertirse en ninja, Kiriya intervino en contra de las normas con el fin de salvarla de un muñeco de madera que ella no había visto, ayudándola a no fallar el examen. Debido a esto, Rin fue capaz de aprobar el examen y graduarse, pero meses más tarde Kiriya se enteró que ésta había muerto durante una misión. Kiriya se culpó a sí mismo por interferir durante el examen de Rin, porque le permitió graduarse antes de estar completamente preparada, creyendo que él era responsable de su muerte. La muerte de Rin le ha perseguido desde entonces, y es la razón por la que él se niega a ayudar en la lucha contra la academia de hijo, creyendo que si él no permite que sus estudiantes crezcan por su cuenta, les pasará lo mismo que a Rin. Curiosidades. Por el momento, Kiriya es el único personaje masculino en la serie de Senran Kagura que apoya al escuadrón de la Academia Anzou. En el anime, brevemente, se han demostrado sus habilidades, al golpear a dos títeres de forma simultánea con el puño y destrozar las armaduras de Suzume con una espada. Su cumpleaños es el Día del Niño, 5 de mayo, una fiesta nacional japonesa. El nombre de Kiriya significa Noche de Miebla. En los spin-off Bon Appetit y PHBH Flash, Kiriya asume el alter ego conocido como Mr. K, que se caracteriza por tener una personalidad opuesta a la que suele mostrar ante sus estudiantes. El cariño que Kiriya siente por Rin puede ser algo más que amistad. Te dejo su hoja de características en la pantalla. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó, comenten, suscribanse, compartanlo y denle like, hasta nuestro próximo video. Se despide su amiga Black, Aruka. ¡Satisfecho estás! ¡Mira más allá! ¡Fuera esa esa luz! ¡Vamos, brilla aún más! ¡Basta allá de lamentar los errores del ayer! ¡Con todo el corazón sigo luchando! ¡Tú me tienes que escuchar! ¡Oh, muy fuerte gritaré! ¡Como el aullido de un salvaje lobo! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Quieto! Me siento sin salida ¡Hey! ¡Lucha! ¡Tú eres indomable! ¡Aullando una vez más! Sueña y lucha por ser alguien ¡En tu pecho el fuego arde! ¡Vamos, no te falsedades! ¡Y sígueme a mí! ¡Hey! Desde el día que nací yo luché ¡Desabiendo mandamientos! ¡Venceré los sufrimientos! ¡Lucharé con sentimiento! ¡No me rendiré! ¡Yeah! ¡No me detendrán! ¡Como un lobo seré! ¡Y ahogando está mi alma!